¿Vas a filmar? No, uno que te pongo toda, boludo. Pero están todas las bolitas. No, pero ahora es la nación. No, ahora no, ahora no. Pero ayer la estaba pidiendo, no la quiero. No, 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 no. ¿Cuál, Robi? Yo me voy a Corpiño, ¿no? Ay, ay, ay. No, 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 no. Yo me voy a ir con eso. No, 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 no. Si no, 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 no. Si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy filmando. Candela and Plucked. Candela and Drugs. Candela is Drugs. Bueno, pasamos a la letra. So... So, so you think you can tell Heaven from hell Yeah. Blue skies from pain Can you tell a green feel ¿Cuánto? For the cold to rain A smile from a veil Me parece un poquito ahí para... Do you think you can tell ¿Cuánto? And did they get you to train ¿El partido? No, he brought first over Pero es sintético Hot ashes for trees Se quemaron Hot air for a cool breeze Cold comfort for change And did you exchange a walk on the park on the wall for a little roll in a cage how i wish how i wish you were here we're just two lost souls swimming in a fishbowl year after year running over the same old grounds but how we found the same old fears wish you were here